Muy bien, le pido por favor a nuestros participantes que se ubiquen en sus respectivas posiciones. Nuestro jurado delibera y piensa quiénes son, cuáles de ellos cuatro se van a sentencia esta noche. Sin embargo, debemos comenzar con alguno de ellos. Y comenzamos esta noche con la palabra del señor Fernando Armas. Fernando, la pregunta es directa y sencilla. ¿Cuál de estos participantes esta noche sí es el artista y no debe ir a sentencia? Sí es. Esta noche. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Felicidades a usted. A tomar asiento, por favor. Seguimos entonces. Mari Carmen Marín, estamos con usted. Le toca la primera parte complicada de esta noche. El primer sentenciado es. ¿Quién no es el artista esta noche y debe ir a sentencia? No es. Julio Iglesias. Julio Iglesias. Caballero, a seguir preparándose para el día de la eliminación. Bueno, vámonos con Katia. Katia, ¿cuál de los participantes que está de pie detrás mío sí es el artista esta noche y no debe ir a sentencia? Sí es el artista. Sí es el sambo cabero. El sambo cabero. A tomar asiento. Por favor, felicidades para usted. Estamos ahora con Ricardo Morán y es la misma pregunta que a Katia. ¿Cuál de ellos sí es el artista esta noche y no debe ir a sentencia? Lo escuchamos, Ricardo. Cada vez se pone más difícil para el jurado. Hoy día todas las presentaciones han estado buenas. Pero hay que felicitarlas extraordinarias. No es. Sí es. Sí es. Sí le toca a sí es. Sí es esta noche. Sí es. Juan Gabriel. Juan Gabriel, a tomar asiento, por favor, felicidades para usted. Continuamos ahora con Fernando Armas. Cambia la pregunta para usted, Fernando. El segundo sentenciado de esta noche. ¿Cuál de ellos no es el artista y debe ir a sentencia? No es. Ricky Martin. Ricky Martin. Pasa adelante, por favor. Segundo sentenciado de esta noche. Va a seguir preparándose. Vamos con Mari Carmen Marín. Mari Carmen, ¿cuál de ellos sí es el artista y no debe ir a sentencia? Sí es... Andrés Calamaro. Andrés Calamaro. A tomar asiento, por favor. Todavía tenemos a tres participantes esperando la opinión de nuestro jurado, Katia Palma. ¿Cuál de ellos no es el artista y debe ser el tercer sentenciado? La escuchamos. No es el artista. No es el artista. Aquí adelante, si fueran tan amables. Vengan muchachos, vengan muchachos. Tenemos a dos artistas, uno anglo y uno en español peruanísimo. Ricardo Morán, estamos con usted. Uno de ellos se va a sentencia, el otro pasa de aquella. Díganos, por favor, el nombre del artista que cree usted que sí es esta noche. El que no sea nombrado se va a sentencia con los otros compañeros. Lo escuchamos, Ricardo. Está pasando algo que todos temíamos. Estamos teniendo que escoger entre dos ganadores. Entre dos imitadores que con justo derecho han ganado cada uno en sus respectivas temporadas. Y no solamente eso, sino dos grandes favoritos del público, los dos. Los dos son grandes favoritos del público. Cada quien tiene su barra. Ambos igualmente talentosos, ambos buenos, ambos grandes imitadores. Ambos con pequeñas diferencias, con pequeños errores cada uno. Pero hay que escoger a quién se puede beneficiar más de la sentencia. Hay que... Honestamente, no sé qué hacer. Sí es esta noche. Sí es esta noche. Sí es Chacalón. A sentencia, Kurt Cobain. A seguir preparándose, muchachos. Muchos éxitos. Nosotros nos tenemos que ir. Muchas gracias al público presente, a nuestro jurado. Estoy encantado de haber vuelto a Yo Soy. Gracias por haberme recibido. Nos vamos y lo dejamos con Comando Alfa. Gracias, Karen Schwartz. Nos vemos esta mañana a las 8.